A continuación, presentamos algunas escenas de nuestro capítulo anterior. Ya va a dejar ese negocio. Voy a hacer un negocio por mi cuenta. Es decir, ya lo tengo hecho. Bueno, por lo menos has juntado el dinero. Sí, pero con bastantes dificultades. Tata, no sé si estoy actuando como un cobarde. Pero ¿por qué me entrego así, como así, ante la presión de ese hombre? Esta villa se está poniendo muy entretenida de repente. Parece que todos nos estamos volviendo un poco locos. Doña Isidora, ¿era una mujer como para que alguien se enamorara de ella? Era muy linda. Como que se casó y bien casada. Perdona, papá, si soy muy dura. Perdona. Pero creo que no supiste mantener la imagen de mi mamá. Eso no lo supiste hacer. Creo que no ha habido huérfanas más huérfanas que nosotras. Y ese vacío nos ha hecho distintas. Distintas hasta físicamente. Sí, hija. Elegiste el peor momento para decir todo esto. Con lo que acabas de decir... Se derrumba algo más que esta casa. Y va a funcionar. Por supuesto que delante de los otros no quise decir de qué se trataba. Pero a ti, ¿cómo no te lo voy a decir? Si los dos vamos a disfrutar de la fortuna de Isidora del Río. Yo debería estar viajando al sur para arreglar la venta de esas tierras. Pero no me atrevo a dejar sola la villa con este canalla rondando por aquí. No me atrevo a dejar la venta de esas tierras. Que un mal de amor no es un drama duradero. Yo te amaba con fervor. Tú pensabas que el amor era siempre traicionero. Por eso, si otra ilusión, canta alegre en tu ventana. No la encuentras en la noche y espera que brille el sol más tranquilo en la mañana. La pasión hace sufrir, el amor es una alegría. La pasión hace sufrir, el amor es una alegría. La pasión te hace llorar, el amor te hace cantar. Cuando llega el nuevo día, por eso, si otra ilusión... No la envuelvas en la noche y espera que brille el sol más tranquilo en la mañana. No la envuelvas en la noche y espera que brille el sol más tranquilo en la mañana. Pero confío en que ustedes me comprenderán. En lo que voy a decir, no quiero que queden dudas, sombras ni sospechas. Por lo tanto, pueden preguntar lo que quieran. Con respeto, por supuesto. ¿Y en serio? ¿Y en serio? Antes que nada, quiero decirles que es mi deseo de que cada una de ustedes estudie lo que su vocación les indique. En casa, lógicamente, ¿no? ¿Y por qué en la casa y no en una academia o en la universidad? Porque para ustedes, más allá de las rejas de esta casa, está el peligro. Pero de eso hablaremos después. ¿Qué quieres estudiar, Karina? A mí me gustaría estudiar... Estudiar ingeniería. Tiene cierta tendencia hacia... Me gustaría estudiar música. El tío Florentino dice que tengo manos de artista. Si uno pone las manos así, si los dedos... ¿Podrías hablar un poco menos, Mónica? Me cuesta un poco, pero lo voy a intentar. Y se lo voy a demostrar, papá. Bien, Karina. Si esa es tu inclinación, estudiar música. Podría seguir estudiando con el tío Florentino. Ya empezamos. Muy bien, me parece muy bien. Porque ya es demasiada la gente que traje una por esta casa, ¿no? Papá podría salir un rato, me dio un vallido. Pero eso le pasa a las mujeres que esperan. No te hago salir inmediatamente de aquí solo porque necesito hablar con las tres. Para mí es imprescindible hacerlo. Y tú tampoco vas a salir. Por favor, Raquel. Tráigale una aspirina a Valeria. Y trate de devolverle inmediatamente. Sí, don. Voy a hablar con Florentino. Me agrada tu inclinación a la música. Gracias, papá. ¿Y tú, Mónica? Pintura. Y lo dijo en una palabra, pintura. ¿Pero crees tener condiciones para eso? Que Karina le cuente. Ella vio el bordado cubista. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo voy a buscar? Aquí tiene Valeria. ¿Y tú, Valeria? Yo haré lo que tú quieras, papá. Si tú crees que es bueno que te ayude en la contabilidad, lo haré. Y si crees que para hacer lo mejor es necesario que estudie, también lo haré. Peneja, muy bien. Yo había pensado lo mismo para ti. Eres la mayor. Y es conveniente que una de mis hijas se interiorice a fondo del rodaje de mis negocios. Gracias, Valeria. Mira, papá. Mira, qué bonito y qué moderno. Es un poco extraño esto, ¿no? No, es que lo está mirando al revés. Es igualmente extraño, ¿no? Yo se lo voy a explicar. Esta soy yo, de frente y de perfil. Aquí hay una boca y otra boca. Lo que pasa es que en la pintura moderna, cada persona tiene su propia interpretación. Yo a este cuadro, por ejemplo, le puse amor. ¿Cómo anda el trabajo? Hemos avanzado bastante. Yo creo que en un par de días más puedo emitir el informe. ¿Y cómo se ha portado mi amigo Ñañaja? Ah, muy bien. Muy eficiente, ¿eh? Muy bien. He aprendido mucho. Oiga, don Abelino. Sí. ¿Usted cree que habría que hacer reparaciones muy a fondo? Yo creo que sí. Sobre todo, he pensado que yo mismo podría dirigir esos trabajos. Fíjese que lo más importante es cambiar la instalación eléctrica. Mire, mire esos cables pelados ahí en el techo. Hay que entubar todo eso, si no se corre el riesgo de un cortocircuito. ¿Y esas vigas están firmes? Sí. Muy firmes. O sea que... aguantan, ¿no? Aguantarían si llega el caso, don Remigio. Ojalá no llegue. Oiga, don Remigio. ¿Podríamos conversar unas palabritas en privado nosotros? Por supuesto. A mí no me cuesta nada ir... No, 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 no hace falta. Oiga, por favor, ñañaja, ¿por qué no mide el largo y el alto de esa pared y la extensión de la grieta? Sí, pero mide la... La extensión de la grieta. Termino técnico que capto al vuelo. La extensión de la grieta. Voy a buscar una buena grieta para ver la extensión. Mide la bien, mide la... Don Remigio. Por favor. Gracias. Gracias. Don Remigio. Me parece que usted ya sabe de mi tragedia, ¿no? Bueno, lo que sé es que no alcanzó a hacer tragedia. Afortunadamente, mire. Don Remigio. A usted le conta que yo estaba trabajando tranquila y profesionalmente. Pero... Pero un día entró la señorita y... Perdóneme que no la nombre, ¿no? Entró la señorita y me llevó una taza de té y... No sé, Don Remigio. Parece que... Que el paso del tiempo, que... No sé por qué, pero... Parece que ya me he acostumbrado a mirarle la cara a mi mujer. Ay. ¿Esto es mujer? Sí. Eso. Ahí está mi tragedia. Yo no sé por qué, Don Remigio, pero... Pero a mí los sótanos... Me despiertan... Otra personalidad. Me provocan un cambio de personalidad y... A esto, a lo que es mi mujer, la conocí en un sótano. Bueno, estaba bastante oscuro, ¿no? Harto oscuro tiene que haber estado. Sí. Y ahí, en la oscuridad... Nosotros... Usted me entiende, ¿no? Sí. La cosa es que... Un tiempo después me tuve que casar con ella, pues. Yo no sé por qué, Don Remigio, pero... Pero los sótanos son mi perdición. ¿Por qué? Porque despiertan... Mis más bajas pasiones. Y mis más encendidos amores. Mire, lo que yo le aconsejo es que una vez que termine... El trabajo, que ojalá sea pronto... Se cambie de lugar para que pueda trabajar sin problema. Sí, sí. Yo creo que eso es lo más conveniente. Don Remigio... Dígame. Yo quería pedirle... Que si usted... Ve a la señorita... A la señorita Karina... Le cuente de esta conversación que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Porque ella ahora se arranca de mí. Y eso a mí me... Me provoca una pena muy profunda. Por supuesto, no se preocupe. Pues se lo diré. Ah, una cosa me preocupa, Don Avelino... Y es lo de los cables eléctricos. Ah, sí. Hablé con Don Rubén... Y me dijo que me preocupara de eso... Porque podría provocar un corte circuito. Sí, sí, sí. Es muy conveniente que usted se esté preocupando. Sí. Bueno. Ahora vuelvo a... A terminar con mi trabajo. Ya. Don Remigio, muchas gracias. ¿De qué? Anden, no anden más en la oscuridad, eso sí. ¡Yujú! Don Remigio. Buenos días. Buenos días. Perdone por la tardanza. Ya, pues no me ponga esa cara. Si a mí nunca me pasa esto. Mire, yo le voy a contar. Tomé un tranvía, fíjese. Y de repente, ¡pum! Se le soltaron los rieles. Mire. Y ahí nos quedamos, pues. Pa' siempre parados. Claro. Entonces yo me dije, Zenobia, tienes que tomar una góndola. Y me fue a tomar la góndola. Pero los pasajeros parecían racimos de uva colgando las pizaderas tan llenas por don Remigio. Por eso fue que me demoré. Bueno, no se preocupe, Zenobia. Déjeme, yo le llevo el canasto. Ahora le voy a mostrar el trabajo que tiene que hacer en la casa y a presentarle a la gente. Oiga, ¿y cómo cree usted que le caeré a la familia yo? Mire, si le va a caer como me ha caído a mí, le va a caer de rechufete. Ay, usted qué buena persona. Estamos presentando Villa Los Aromos. Bien. Bien, te pondré una profesora de pintura. ¿Y por qué una profesora y no un profesor? Las profesoras enseñan a hacer nada más que flores decorativas, no como Juan Francisco González que pinta flores poéticas. Además, yo quisiera seguir profundizando en mi estilo cubista. Bueno, no es necesario que nos des una conferencia sobre arte. Ya veremos quién te enseña. Bien. Ahora quiero pasar a la parte más importante de esta conversación. Hija mía, la Villa Los Aromos está a punto de derrumbarse. ¿Por el temblor del otro día? Es que como usted dijo que podíamos preguntar... Pero no, estupideces. Corro el peligro de perder todo lo que con Isidora construimos. Papá, es una de las pocas veces que nombras a mi mamá con tanta ternura. Por eso he creído conveniente que Raquel esté presente aquí. Porque en alguna forma ella podría en un momento determinado hacerse cargo de ustedes. ¿No me vas a decir que tienes amores con Raquel? ¡Ay, papito! ¡No! Bueno, bien. Lo que les iba a decir se los dirá el abuelo. Salgan todos. ¡Salgan de aquí! ¡Todos! Adelante, señoría. Buenas tardes, Laurita. Le presento a Zenobia. Va a trabajar aquí tres días a la semana. Y así usted se va a sentir más aliviada. Zenobia Sanjurjo para servirla. Mucho gusto. El apellido es medio raro, ¿ah? Es que por mi pueblo pasó un Sanjurjo. Mi mamá se enamoró de él y de ahí vengo yo. Pero reconocida. Reconocida. O sea, hija de Sanjurjo. Que de santo no tenía nada. Bueno, ¿y no se supo más de Sanjurjo? Fíjese que no. Yo creo que por ahí debe andar por los caminos de Dios haciendo más Sanjurgito. Eso será una broma, ¿verdad? No, señorita, si la pura verdad. Si los hombres son todos iguales desde que el mundo es mundo. Hacen su embarrá y después se las echan. Cuidado, que aquí hay un hombre peligroso. Perdón, señorita Laura. Yo al principio soy real la hora, ¿ah? Pero después soy la más callada. No se preocupe, Zenobia. Usted es muy simpática y yo sé que se va a llevar bien con todo el mundo. Eh, Raquel, le presento a Zenobia... No me presenta a nadie, déjeme tranquila. ¿Qué pasó, mamá? Puras barbaridades. Esa Mónica abre la boca y deja la tendalada. Imagínate, don Rubén quería hablar algo serio con las niñas. Y la llamó al comedor. Y se le puso cosas raras que yo estuviera presente. Pues bien, no hizo más que... La Mónica dijo todo lo que no tenía que decir. Don Rubén quedó furioso. Ahora no va a haber paseo ni nada. Ay, el postre. Imagínate que en el momento en que don Rubén dice... Raquel se podría ocupar de las niñas en caso de que algo pasara... Salta Mónica y dice... No me vas a decir que tienes amores con Raquel. ¿Y don Rubén qué dijo? Esas niñas tienen sus arrebatos. Y don Rubén no nunca lo ha podido entender. Claro, para un hombre también es difícil hacer de papá y mamá. Lo es para una. Saber decir lo justo en el momento adecuado. Quedarse callada. Saber vivir. Mamá, me vació todo el postre ahí. ¿Qué postre? Ni qué postre. Nadie come postre ahora. ¿Aló? ¿Don Rubén? Sí, con él. Ah. Entonces podemos conversar. ¿De qué se trata ahora? Nada. Nada en particular. Solo recordarle que mañana a las once estaré en la villa. Supongo que ahora tiene el dinero. Parte solamente. Yo quiero el total. Sí, lo sé, lo sé. Mañana temprano enviaré al banco a cobrar el cheque. Sí, 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 sí. Si sé que quieren billetes usados, daré las órdenes del caso. Sí, es mejor que lo mande a buscar temprano porque después hay cola, sobre todo ahora que estamos a fin de mes. Sí, lo haré a la primera hora. Bueno, don Rubén, no le quito más tiempo. Mañana tendremos tiempo de hablar muy largo de muchas cosas que nos interesan. Ojalá que nadie nos interrumpa porque más vale una buena conversación y un buen entendimiento a estas incomodidades que a nadie le agradan. Nada. Ya está todo dicho. Raquel. Me asustó. No tengo mucho tiempo para hablarle, así que voy a tratar de ser lo más franca y directa posible. Usted ya sabe lo mío, ¿verdad? Lo suyo no sé nada. ¿Laura no le contó? No, nada de nada. Estoy esperando un hijo. No tiene nada que decirme. Nada. Demasiado grave para hacer preguntas. Y es mejor no hacer preguntas. El único culpable de todo esto está muy lejos. Tal vez en brazos de otra mujer. Mi única culpa fue haberle amado. Una culpa tan pequeña para un castigo tan grande. No tiene nada que decirme. Nada. Quería oírlo de sus labios. Porque usted, señorita Valeria, no tiene derecho a ser cómplice de esto a Laura. Usted tiene 22 años. Es una mujer. Si usted se metió en esto, enfréntelo. Dígaselo a su padre. Asuma su responsabilidad. Pero no espere que otros carguen con su desdicha. Laura es una niña que apenas empieza a vivir. Ay, ¿qué me pasa, Liria? Tome un poco de agua. Cierra la puerta. No quiero que nadie me vea en este estado. No quiero que nadie me vea en este estado. Nunca, nunca creí que usted tuviera palabras tan duras para conmigo. Ahora sí que me siento sola. Completamente sola. Sola estaba cuando lo hizo, ¿no? Nunca creí que usted tuviera esas palabras conmigo. Cuando vengo a buscar una palabra cariñosa, usted me golpea contra el suelo. El que la va a golpear y con razón es su padre. Usted no debió haber hecho esto, Valeria, por él. Es igual que matar a don Rubén que la quiere como la niña de sus ojos. Usted no debió hacerlo por sus hermanas, por su apellido, por decencia. Usted está diciendo que yo soy una... No he dicho nada. No sé lo que digo. Yo también necesito desahogarme. Perdóname, Valeria, si fui demasiado dura. Ya me voy a tranquilizar. Si mi papá sabe esto, me va a matar. No la va a matar. No la pena y la vergüenza lo pueden matar a él. Él dijo que usted tenía que velar por nosotras. Velar, sí. Pero no tapar su porquería. ¿Cuál es su técnica para limpiar vidrios? Bueno, en primer lugar, subirme a un pisito u escalera según la altura. ¿Y en este caso? Mire, con un pisito me basta, fíjese. Usted está muy bien constituida, senovia. ¿Qué quiere decir con eso? Que está muy bien hecha, buenas pantorrillas. Ah, es que viví mucho tiempo en Valparaíso yo. Los cerros le hacen las buenas piernas. Ya ni me acuerdo las veces que subí, bajé los cerros, mire. Estos son chuchos del puerto. Porque no es lo mismo vivir en la calle 18. Planita y toda pavimentar que andar como chivo por los cerros. No, pues no es lo mismo. ¿Cuál es su técnica para conquistar a un amigo? Amigo u conviviente. Bueno, por ahora... Amigo. Bueno, en ese caso, digamos, limpio vidrio. Muestre un poquito la mercadería, un poquito nomás. Mire que después la toman para el tandeón. ¿Y usted cree que yo podría ser amigo suyo? La preguntita. Si eso lo supe, en cuanto lo di. Le eché la manzanita y lo que hay, me dije. Ese pelado con carecura no se me escapa. ¿Yo carecura? Bueno, fue la primera impresión nomás. Pero mirándolo bien, fíjese que usted tiene harta carecura. Lo que yo creo que usted debe ser un diablazo. Señor. Oye, Karina. Yo creo que no debía haber dicho lo que dije. No debía haber dicho ni eso, ni aquello, ni lo demás allá. En realidad, yo debería quedarme callada para siempre. No abrir nunca más la boca, hacer un voto de mutismo. No, no es para tanto. Pero sería bueno que pensaras antes de hablar. Porque si no, provoca situaciones como la de ahora. Yo creo que esta vez mi papá me va a dar un castigo tremendo. Capaz que me azote, me apalé, me apedré, me encierre en el sótano, encadenada pan y agua y con ese ingeniero al lado. Señorita, he venido a darle una explicación. Entonces yo me voy. No, Mónica, yo no me quedo sola con este troglodista. Entonces me quedo. Seguramente que mi reacción extemporánea debe haberla asombrado. Uso esta palabra porque no se me ocurre otra. Y porque así como o tempora, o mores, significa o temporal, o marea, extemporáneo debe significar algo así como fuera del tiempo. Perdón que lo interrumpa, señor ingeniero. Pero yo creo que el término o tempora, o mores, significa o tiempos, o costumbres. Sí, sí, exacto. Y lo dijo... no me acuerdo bien quién lo dijo. Sí, exactamente, señorita Mónica. En todo caso, lo que estamos diciendo quiere decir que hablamos entre gente culta, ¿verdad? Y que el término que usted le cuchicheó a su hermana no cabe para mí. Señorita, disto mucho de ser un troglodita. Soy un ingeniero. Y... ¿En qué estábamos? Usted iba a dar una explicación. Ah, sí, 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 es verdad. Bueno, yo ya le di una explicación a... a ese señor que se disfraza cada rato. Ah, Remigio. Ah, ese, al señor Remigio. Pero como hombre con el corazón bien puesto, tengo que explicarle a usted lo que me sucedió. ¿Qué le sucedió? Haga cuentas que la pregunta se la hizo mi hermana. ¿Qué le sucedió? Sufro de un complejo de sótanos. En los sótanos sale a la luz mi otra personalidad. La que usted conoció cuando... cuando traté de ahorcarme. Le confesaré que me asustó bastante. Sí, sí, pero... pero aquí, ahora, al aire libre y... y enfrente de su hermanita, quiero decirle que... que estoy perdidamente enamorado de usted. Pero... pero no, 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 no. No me diga que sí enseguida. Tengo que saber esperar, sí. Puedo esperar un día o dos, pero... pero no me haga esperar demasiado. Porque o si no, el fuego de la pasión me va a quemar. Muy bien. Adiós, señorita. Adiós, ingeniero. Adiós. Hasta pronto, señorita Karina. Hay enamorados... que se han cortado las venas. Yo no quiero llegar a eso. Pero, Karina, ¿cómo se te ocurrió... meterte con semejante individuo? ¿De tonta sería? No solamente de tonta, lo que pasa es que todos necesitamos una pareja, pero para eso queda harto tiempo, ¿no crees? Tiene que haber tiempo. Estamos presentando... Villa Los Aromos. O sea que no pudiste decir nada de lo que tenías pensado. Casi nada. A veces pienso que debería volver a ser el padre duro. Autoritario. No, 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 no. Eso no te ha dado resultado. La verdad es que no. Valeria me dijo cosas que me han hecho pensar seriamente si no he vivido equivocado este pedazo de mi vida. En verdad, no he sabido transmitirles. No he tenido la capacidad para mantener la imagen de la madre. Pero, caramba, qué difícil es construir la imagen de una madre ideal. Que sea válida para las tres. No, 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 no es difícil. Es imposible. La madre debe ser una. Y yo debo seguir haciendo esfuerzos para que así sea. Y las hermanas... Tres hermanas. Pero mañana, a las once de la mañana... Víctor puede echar al suelo de un manotazo todo este castillo de naipes. Hombre, hombre, no te tortures más. Ten confianza. Ya podremos salir adelante. No, mientras viva Víctor de la Fuente. Rubén, no vayas a cometer una locura. Espero que no. Mientras tanto, quiero que usted intruya a Remigio para que organice el paseo al campo. No sé, puede ser al... al Arrayán o al Cajón del Maipo. Eso sí, deben ir todos. Debo estar solo. En ese momento, quiero estar solo. Tanto rato callada. Y hay tanto que las dos quisiéramos decir. Tengo el corazón apretado. Te miro y me acuerdo cuando eras chica, Valeria. Que venías a comer a la cocina. Que te gustaba comer con la Raquel. Mi amor, mi niña. Mi Valeria. No quiero que sufra. De hacer cualquier cosa por ayudarte. Gracias, Raquel. Yo sabía que usted me iba a ayudar. Tan joven y ya comienzas a sufrir. Pero las mujeres somos fuertes. Y vas a salir adelante. Ahora andate para tu pieza. Piensa cómo vamos a hacer todo. Mañana hablamos. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel. ¡Gracias! 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 ¡Qué casualidad! ¿Casualidad? Me gustaría que estuviera atardeciendo ¿Atardeciendo y por qué? Porque sí ¿Sabes? Es que a esa hora ya los pájaros se empiezan a esconder y cuando ha caído el sol ya no va quedando ninguno entonces aparecen los murciélagos y sus vuelos locos Hay un espacio entre los pájaros y los murciélagos Sí Ese espacio de tiempo me gusta Hoy día lo voy a mirar por la ventana ¿Sí? Sí Tú vas a ver caer el sol en Valparaíso Pero no hablemos de Valparaíso tú sabes que no me quiero ir Pero parece que no tengo más remedio que ir y ver caer todos los días el sol en el océano Pero va a ser el mismo sol ¿Sabes? Sí Yo lo voy a mirar desde acá desde lejos sobre los techos Me gustaría que cuando fueras a la playa pidieras meterse el sol entre el mar pensaras que en ese disco rojo hay un recuerdo mío Ven Me gustaría que que me vieras en cada mañana y en cada tarde ¿Esto es una declaración? No No es una declaración Es decirte algo que que no sé si a lo mejor te voy a volver a decir otra vez porque aquí están pasando cosas tan extrañas que Lo único que quiero es que sepas que estos días que he estado contigo yo he sentido tus pasos tu voz tu risa todo Está diciendo cosas muy lindas, Laura Más bonito es lo que estoy sintiendo No sé si si es el cielo si son los pájaros Lo único que sé es que tengo ganas de llorar Laura, estás temblando Creo que sí A lo mejor son relativos de tu corazón Escúchame Escúchame Toc, toc Toc, toc Toc, toc ¿Me quieres? Ajá No Así no ¿Me quieres? ¿Hace falta que te lo diga? ¿No? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, 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 no No lo supiste cuidar y ya no está enamorado, no llores que un mal de amor no es un drama Maduradero, yo te amaba con fervor, tú pensabas que el amor era siempre traicionero Por eso, si otra ilusión canta alegre en tu ventana No la envuelvas en la noche y espera que brille el sol Más tranquilo en la mañana La pasión hace sufrir, el amor es alegría La pasión te hace llorar, el amor te hace cantar Cuando llega un nuevo día, por eso, si otra ilusión canta alegre en tu ventana No la envuelvas en la noche y espera que brille el sol Más tranquilo en la mañana Más tranquilo en la noche y espera que brille el sol ¡Gracias!